que han dado un respaldo total justamente a la defensa de la democracia, a la defensa de los bolivianos porque estas leyes que están día a día aprobando son anticonstitucionales van a atacar a cada uno de nosotros, a nuestra economía, a nuestra libertad, a nuestra justicia. Señores, Bolivia entra en un paro indefinido el 8 de noviembre Santa Cruz y todas las instituciones van a respaldar por completo. Queremos libertad, queremos democracia y queremos que este gobierno indolente nos escuche. Muchísimas gracias. Por eso es que el paro es el 8 de noviembre, tenemos estos días y estamos coordinando con los diferentes sectores para hacer un comité de abastecimiento. No vamos a hacer nosotros lo que dañemos y lo hagamos a nuestra propia gente. Nosotros vamos a trabajar para que no exista hambre, para que exista salud, para que exista lo que ya conocemos nosotros los bolivianos. Un paro de paz, de armonía, de fe, de libertad y por una Bolivia diferente. Convocamos a todo ese pueblo valiente cruceño que retome otra vez esa pita de libertad, esa pita de democracia y le demostremos a este gobierno que nosotros vamos por una Bolivia diferente. Gracias. 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 Gracias.